La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación, innovación y docencia. Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación, sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral. La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas. Ya saben que Madrid está inmersa en esa cumbre mundial del clima y la Universidad Autónoma de Madrid, como también universidad referente, no podía faltar a la cita con el medio ambiente. Este próximo viernes, 6 de diciembre, la Facultad de Derecho acoge el Día del Derecho Climático y Gobernanza. Para hablarnos de esa cita, que se organiza con motivo de esta cumbre climática, tenemos a otro lado del teléfono a Rosa Fernández Egea, que es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma y coordinadora de este Día del Derecho Climático y Gobernanza en la Universidad Autónoma. Rosa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero me gustaría definir esos dos términos, Derecho Climático y Gobernanza. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el Derecho Climático abarca todo lo que es el ordenamiento, en este caso más internacional, que aborda la problemática del cambio climático, y sobre todo qué compromisos tienen que asumir los Estados y también la sociedad civil, incluidas las empresas, los particulares, para poder revertir, en el caso de que sea posible, el camiento global. Y Gobernanza, pues obviamente también tiene una vertiente política, porque son muchas veces no tanto decisiones jurídicas, sino decisiones políticas las que se tienen que tomar para poder llevar a cabo este objetivo plasmado en el Acuerdo de París de no superar los dos grados de temperatura global, no subir dos grados de temperatura global, que podría traer consecuencias desastrosas para el mundo tal y como lo conocemos. Decías, revertirse aún estamos a tiempo. Se ha hablado mucho de la urgencia, de lo definitivo y lo decisorio que es esta cumbre del clima, ¿no? Sí, bueno, esta es una cumbre más de todas las que se han estado sucediendo desde a lo largo de los años, pero efectivamente es que el tiempo se nos acaba. Entonces, por eso el lema de esta cumbre, que es actuar, ¿no?, está muy bien cogido a mi entender, porque es que ya no podemos estar pensando cómo tenemos que hacer, sino que tenemos que empezar ya a realizar actuaciones que verdaderamente tengan cierta eficacia. Eso, por un lado, cierta eficacia en la mitigación y, por otro lado, también empezar a planear ya los efectos que se van a producir sí o sí de un cambio climático imparable, de manera que podamos prever y, sobre todo, adaptarnos a unas nuevas condiciones climatológicas que van a afectar a todos los sectores de la economía de los países. En ese Acuerdo de París hablaba de ese límite de, como máximo, dos grados más de calentamiento global, que creo que ahí llevamos fatal los deberes, pero ¿qué otros aspectos también contempla ese Acuerdo de París del que tanto se está hablando? Bueno, en realidad el Acuerdo de París establece este objetivo y luego lo que hace es que, a diferencia de lo que sucedía con el protocolo de Kioto, creo que si se establecían unas obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero y esas obligaciones están contenidas en el texto internacional, ahora lo que se decide en el Acuerdo de París es que cada Estado establezca cuántos, qué porcentaje va a reducir por sí mismo y qué medidas va a adoptar para poder llevarlo a cabo. Entonces, son los Estados los que deciden ese porcentaje y las medidas, pero sí se introduce una cuestión muy importante y es que cada cierto tiempo tienen que revisar esos compromisos siempre a la alta, siendo más protección, más protección sobre el ambiente, siendo más ambiciosos. Más ambiciosos, exactamente. Claro, pero si se pone en manos de los Estados, Rosa, muchas veces los ciudadanos tenemos la sensación de que hay ciertos países que, bueno, pues no queremos decir negacionistas, pero que no, bueno, pues miran de frente a la magnitud del problema, ¿no? Y entonces, ¿dependerá de ellos también lo que asuman o no asuman? Hombre, obviamente hay algunas ausencias muy clamorosas en este Acuerdo de París, y es verdad que, bueno, Estados Unidos en un primer momento sí lo adoptó e incluso lo ratificó, ahora con la nueva administración pues se han salido, pero es verdad que dejar la mano de los países tiene ese riesgo, pero también ha sido la única vía que se ha encontrado en el Foro Internacional para poder acordar un texto que pudiera ser luego adoptado y ratificado por tan elevado número de países. Entonces, al fin y al cabo, los países son los que tienen que cumplir con el derecho internacional, entonces, si ellos mismos son capaces de autoimponerse estas obligaciones, pues veremos con el tiempo si es verdad que es un sistema eficaz o no. Eso le iba a preguntar si el derecho institucional en este ámbito es eficaz, si en los países que no cumplen hay leyes que les penalizan, o bueno, está todo como en una especie de limbo que a lo mejor no ocurre con otros temas. Bueno, ciertamente el derecho internacional tiene ese hándicap, si me permite la expresión, que no tenemos un sistema institucionalizado de hacer cumplir con ese derecho, pero yo creo que aquí entraría no tanto la vertiente jurídica, sino más la vertiente política. Yo creo que ya hay un reconocimiento más o menos universal de que tenemos un problema serio y que hay que actuar. Y los estados muchas veces también actúan cuando ven una gran presión social, como está siendo también el caso. Entonces no tenemos que mirar solo a los gobiernos o a las instituciones, sino también nosotros como ciudadanos y como sociedad civil tenemos que hacer nuestra parte y exigirlo. El Acuerdo de París, al contemplar que sean los estados los que se autoobliguen, son normas al fin y al cabo nacionales, que sí se pueden hacer cumplir a nivel nacional. Y entonces eso también podría ser una ventaja. De hecho, la litigación climática está en aumento y por esa vía yo creo que se van a conseguir bastantes cosas. De todo esto se va a reflexionar el próximo viernes, 6 de diciembre, en el Día de Derecho Climático y Gobernanza de la Universidad Autónoma de Madrid, en concreto en la Facultad de Derecho. ¿En qué va a consistir esa jornada? Bueno, pues mire, este es un simposio internacional que constituye un evento paralelo oficial de la COP25. Van a participar más de 100 ponentes, entre los que se van a encontrar profesores de universidades muy prestigiosas de todas las partes del mundo, representantes de instituciones, de organismos internacionales dedicados al medio ambiente. y se va a desarrollar en algunas sesiones plenarias, sobre todo al principio de la mañana y por la tarde, porque es una jornada que va a durar todo el día. Y luego una serie de sesiones en paralelo, según la temática, en la que van a participar una media de 6, 7 ponentes por cada sesión. Con lo cual estamos hablando aquí de un simposio bastante importante en el que esperamos que acudan entre 250-300 personas, entre delegados que estén en el IFEMA y vengan, representantes de instituciones internacionales, académicos, abogados, y sobre todo también una gran presencia de estudiantes de las diferentes facultades de Derecho de aquí de Madrid. Y también vienen muchos estudiantes de fuera, o sea que es un evento bastante importante. No, iba a preguntarle a todos aquellos que quieran asistir, si están a tiempo, ¿cómo pueden hacerlo? Pues la información la pueden encontrar en la agenda de la Universidad Autónoma de Madrid, donde les va a redigir a un link, donde pueden inscribirse, porque eso sí es un evento en el que se requiere la inscripción. Para los estudiantes es gratuita, así que yo animo desde aquí a que todos se inscriban y que podamos darles la bienvenida el día 6, porque va a ser bastante interesante. Se va a producir un diálogo, un recambio de conocimiento y experiencias, sobre todo estos temas que hemos estado hablando, pero también va a ser un foro que va a dar la oportunidad de crear vínculos, redes, proyectos comunes entre estas instituciones representantes de organismos internacionales, académicos, pero también con los estudiantes. Entonces yo, desde luego, me parece que si no tienen un plan para este día, sería un magnífico evento al que pueden acudir y que están cordialmente invitados. Este viernes, 6 de diciembre, Día de Derecho Climático y Gobernanza en la Universidad Autónoma de Madrid, que hemos estado comentando con Rosa Fernández, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinadora de esta jornada, a quien le agradecemos que nos haya atendido. Muchas gracias a ustedes. Un saludo y hasta pronto. Un saludo. Gracias.